¡Eso es mi hijo! ¡Ahí está! ¡Ahí va a ser mi mujer! ¡Amén! ¡Oh, legal menino! ¡Oh, legal menino! ¡Que sigo y sigo más! ¡No es mi amor! Llevo ya los días, en esta cantina, donde hasta el Senado, tomándole a Dios. Un joven chico, a los hilo tomado, me mando a pedirles, a mis amantes de Dios. ¡Eso que me pasa! ¡No es nada indigable! ¡Ni aludio detenido! ¡Seguro! ¡Seguro! Un joven chico, a los hilo tomado, me mando a pedirles, a mis amantes de Dios. ¡No es nada indigable! ¡No es nada indigable! ¡No es nada indigable! ¡Eso es el libro! ¡A los hilo tomado! ¡Aquí está su pueblo! ¡Me dice un deseo! ¡Ya me debe mucho! ¡Para que me deseo! ¡Ya me dice un deseo! ¡Ya estamos cansados! ¡Ya me dice un deseo! ¡Ya estamos cansados! ¡Y yo solo contesto! ¡Hacate un deseo! ¡Aquí al rojo! ¡Aquí de la misma! ¡Esas que me llegan hasta el corazón! ¡Pero abandonado! ¡Aquí en la del pueblo! ¡Aquí en la del pueblo! ¡Gracias mis hijos! ¡Aquí en la del pueblo!